Cal, 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 cal Las mujeres cuando me ven me dicen calvo Soy un chamaquito con el pelo largo Pero ya estoy cal, 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 cal Las mujeres cuando me ven me dicen calvo Soy un chamaquito con el pelo largo Pero ya estoy calvo Porque me dispongo mal Si tú es no del pelo tú tienes que tacar Si tú es no del pelo tú tienes que tacar Si tú es no del Gun나pp Es tuan del pelo tú tienes que tacar Calvo, cal, 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 cal Tú yo malvero Me quistaste los moños Y me quitaste las eeas Y le diste con mi chivas Ih, me dejas de lampiño Las mujeres cuando me ven, me dicen calvo Soy un chamequito con el pelo largo pero ya estoy calvo ¿Por qué me dejes como un abejón? Si tú haces el reto, tú tienes que está calvo Si tu eres del fuero tú tienes que tacar Oh, cal, 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 cal Cal, 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 cal Cala'o, cal, 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 cal ¡Aaaah! Cala'o, cal daño' nueve dos, Ya'coni' treinta Pega'n ribo' produciendo, ya nueve de los palos En tabla y cine, vamos a las cartas En café, prende la cámara Un Latin Music en la casa Si no es en la casa, están afuera Y Anel y Michelle Inés El único blunt que no se apague Y si se apaga le damos fuego